Bien, estamos en la casa de uno de los jugadores más talentosos y que en estos últimos partidos de Barcelona Sporting Club ha demostrado todo lo que vale. Estamos hablando de Washington Vera, jugador que ha venido ganándose a la afición que esto es importante, pero también más importante ganarse al entrenador, a Guillermo Almada y también por supuesto la confianza de José Francisco Ceballo y todos sus dirigentes. No, Huachito, gracias por recibirnos en tu casa. Una entrevista que habíamos hablado muchísimo en los últimos meses y que ya ahora, ya casi prácticamente por la fiesta de julio, vamos a tener el honor de entrevistarlo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido acá a la casa y un gusto tenerlos acá. Estábamos ayer lanzando una nota en hinchamarillo.com de la vida de Washington Vera. La titulábamos Huacho Vera, el cholo, porque así lo denominan. No le molesta que digan el cholo. No, no pasa nada, así me dicen en los entrenos también. Sí, es un pseudónimo que generalmente se usa para la gente o los futbolistas que vienen de provincia, pero que en definitiva lo titulamos Huacho Vera, el cholo que descubrió Uquillas. Y ahí nace esa historia con Barcelona, ¿no? Huacho, un delantero como Manuel Uquillas, histórico dentro de este Barcelona Sporting Club, que le dio mucho al equipo y que ahora vio en ti un futbolista también con muchísimo potencial. A ver si nos cuenta esta anécdota de la llegada de Barcelona. No, fue un... en Naranjal, el ingeniero Marco Chica, que tiene una escuela allá, lo llevó a su escuela que nos entrené. De ahí me vio Uquillas. Tenía 14 años y habló con mi papá para traerme a Barcelona y esa fue la oportunidad más grande que tuve. Llegó aquí a Guayaquil, se probó en Barcelona. De ahí más, ¿cómo fue esa historia? Una aventura bastante novel y bastante complicada para un joven de 14 años, me decían. Sí, sí, llegué acá a Guayaquil, me probé en la SU-14. Estaba el profe Castillo y Marcelo. Me vieron en una práctica de fútbol. Me dijeron que estaba bien, que vaya al siguiente día. Y nada, me cogieron gracias a Dios. De ahí vino el profe Madruñero, en la SU-15 y ahí seguí adelante. Hablábamos con Gerson Ruiz, que también es un amigo de Guachito y nos manifestaba que pasó muy complicado el tramo como juvenil de Guachito por el asunto económico, ¿no? Que de repente a veces los viajes constantes, estar viajando de Puerto Inca a acá, a Guayaquil, siempre era complicado. Pero que contaba Gerson, en Rayo Boncavilca por ahí, que hizo como que un trance por ahí con la gente del terminal. No recuerdo bien esa anécdota, pero de repente usted no se la recuerda. Sí, sí, era muy duro. Como todos saben, mis padres trabajan en el banano, no ganan mucho. Pero gracias a Dios tengo unos lindos padres que me han apoyado siempre, aunque me han dado poco, pero no importa. Lo importante es que me ayuden. Y en el terminal era con la parrilla del ñato, que siempre llegábamos, salíamos a entrenar, llegábamos ahí al terminal. Y había un señor que me decía, o sea, mi hermana hablaba con él, le decía que no teníamos plata, que solo teníamos para un plato. Y venía el señor y abajo del plato, abajo del arroz, nos ponía una chuleta. Y encima otra chuleta con la manestra y bastante arroz. Ese era el trato con ese señor. ¿Cuánto tiempo fue ese trato? Dos años, hasta que mi hermana ya no me acompañó. Ella comía solo. Historias que en definitiva marcan a jugadores como Washington Vera, como Hernán Lino y diferentes futbolistas, no solo de Barcelona, sino del fútbol ecuatoriano y del mundo. Que la ven complicada en sus inicios, pero que ahora, que en momentos como ahora, como lo está pasando Washington Vera, ya ve un poquito de los frutos de tanta lucha. O sea, no, Guachito, ya llegaba a las divisiones inferiores, sub-18. ¿Cómo iba ya viendo el panorama ya cuando iba ascendiendo dentro de las diferentes divisiones de Barcelona y veía ya un panorama más claro con mayores oportunidades? Sí, este, ya se venían abriendo más oportunidades, pero, este, siempre fue difícil para mí, este, que venía de tan lejos que es en Aranjal. Este, ya, ya se tornaba muy duro, ya, a veces ya quería tirar la toalla y ya decir, ya no, yo no quiero entrenar, pero, pero ahí siempre estuvieron mis padres, alentándome para decir que no, que sigue adelante, que eso es lo que me gusta. Y no, ahí, gracias a Dios, este, me salieron más oportunidades y no, ahora estoy tranquilo. Y precisamente por eso, ¿no? Hay muchos jugadores, muchos niles que tienen el sueño de ser futbolistas y que, por las complicaciones económicas, terminan tirando la toalla, como lo decía Guachito. El presente, el futuro, un futuro que claramente se ve bastante, con muchas luces para Guacho Vera, pero el presente, Guacho, Guillermo Almada, Rubén Israel, antes, Carlos Isquia, por ahí también, este, se registra cierto pasado, este, en el, en el desarrollo del futbolístico de Guacho Vera. A ver si nos cuentas esa anécdota, precisamente, con Isquia, el técnico que, como que le bajó el pulgar en su momento. Sí, sí, al principio, este, este, como te digo, este, me, me tenía en la, en la fila del, el primer equipo, pero, o sea, yo también era un poco indisciplinado, eso también, este, costó un poco, pero, bueno, este, eso ya no importa. Este, y ahí llegó el profe Israel, me dio la mano, este, habló conmigo, que me quería ir en el primer equipo, y no, y nada, este, ahí llegó también el profe Almada, que ahora es el que me está dando la oportunidad, me está brindando confianza, y no agradecido con él, no. Rubén Israel, en su momento, recuerdo, lo hizo jugar en la Copa Euroamericana, en ese partido, partido, le dio por ahí un par más de partidos, yo hablaba cuando salía Rubén Israel y llegaba Guillermo Almada con Huachito y me manifestaba que era un entrenador que sabía manejar mucho el grupo, ¿no? ¿Qué tan complicado se hizo esta transición de la salida de Rubén Israel, un técnico que, si bien es cierto, perdió una final, pero que también ganó una etapa, obtuvo un cierto objetivo, hacia la llegada de un entrenador bastante complicado y bastante estricto como Guillermo Almada? No, el profe Israel, es cierto, me brindó unos partidos muy importantes, que también jugué Copa Libertadores, contra estudiantes, este, era un técnico muy motivante, este, siempre lo he dicho, te motivaba antes de los partidos, este, costó mucho la salida de él, porque al llegar el profe Almada, era un profesor, como tú dices, estricto, no le gusta que se anden descarrileando por ahí, le gusta todo en orden, este, costó, costó al principio acatar las cosas que él quería, o sea, las órdenes de juego que él quería, costaba mucho, pero ahora ya se ve un Barcelona más aplicado a las cosas que él quiere. Se hablaba de que en la época de Israel comían chuletas y mayonesas, ¿era cierto eso? No, 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 este, ahí, este, sí comemos chuletas, hasta ahora comemos chuletas, pero es comida buena, es comida buena, las cocineras sí cocinan rico ahí. Pero, o sea, esto salió de la boca precisamente de Guillermo Almada, no sé si les llegó a los oídos de ustedes, en un diario uruguayo él manifestaba que él tuvo que llegar a cambiar el régimen alimenticio del primer equipo, porque se comía mucha mayonesa, se comía, en definitiva, mucha comida grasosa, ¿no? Pero este es un tema aparte, el tema futbolístico, Guayito, ¿cuál es la diferencia en la época de Israel, que también hizo lo suyo, ganó partidos importantes, y ahora en la época de Guillermo Almada, que también está poquito a poquito labrándose su camino y muy cerquita de un objetivo que es ganar una etapa? Sí, yo creo que eran técnicos distintos, ¿no? El profe Israel era un técnico que le gustaba más defenderse, contraatacarse, en cambio el profe Guillermo es un técnico que le gusta salir a jugar, a proponer en toda cancha, a que presionemos adelante, y no, yo creo que es bueno eso, si uno mira las cosas y las toma a la mejor manera, se hace bien para el grupo. Sí, en definitiva, ¿no? Ayer veíamos, y como lo hemos visto más en el Estadio Monumental, un Barcelona que poco a poco parece, no sé si está bien el calificativo, pero ya parece una máquina, van asociándose mejor, tocan mejor, claro que se les ha complicado, ayer en cierto momento River les trabó el partido, pero que ya se los ve mejor aceitados, ¿no? Y esto es precisamente por el trabajo de Guillermo Almada, que en definitiva los tiene muy cerquita ya del objetivo. El presente, ¿cómo está el Camerino de Barcelona? Ustedes como jugadores seguramente saben de la presión del hinchado, saben de la presión de la prensa, ¿cómo ven ustedes dentro ahí de este equipo? Siempre hemos dicho, o sea, los mayores, como el Kitu, Mati, segundo, que tenemos que tener la tranquilidad, que no nos aloqueemos, que no nos apuremos, que todo va a salir bien, y nada, con la actitud que siempre hemos tenido, ir a Puerto Viejo y traernos los tres puntos, si Dios lo permite. Hubo un inicio bastante irregular dentro de este equipo, iniciaron empatando, luego ganaron, luego perdieron, y así, un campeonato bastante irregular, que no terminaba de ilusionar a la hinchada. Luego, yo creo yo que marcó un antes y un después de ese triunfo ante el ML, que es 5 a 0, donde Guachito marcó un gol y quedará ya ahí en la historia de Barcelona. ¿Lo ve igual? ¿Cree que ese clásico fue tan trascendental para este presente de Barcelona? Sí, sí, fue muy importante para nosotros, más que todo porque veníamos perdiendo el clásico anterior en el modelo, teníamos que ganar, si no, 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 o sea, no íbamos a pelear la etapa, estábamos conscientes de eso, y nada, salimos con la misma actitud que siempre hemos salido ahí en el Monumental, y nada, gracias a Dios se nos dieron las cosas y pasamos 5 años. ¿Por qué tanta irregularidad en el principio? ¿Cuál era esa situación que les impedía a que terminen de desplejar como el fútbol que hoy en día desplegan? Quizás el tema del entrenador, que no terminaba de llegar su mensaje, quizás el tema dirigencial, que en principio también no estaba bien manejado, o en definitiva ustedes creían, haciendo una autocrítica, que no estaban haciendo bien las cosas en la cancha? No, yo creo que todavía no estábamos acoplados, el equipo no estaba bien acoplado a lo que quería el profe, por eso que estaban saliendo un poco regular las cosas, pero bueno, ya el equipo ya está entendiendo a lo que quiere el profe, a lo que queremos jugar, y nada, a seguirle, o sea, seguirle haciendo caso a él, porque vamos a salir adelante con la ayuda de él, porque, o sea, se ve que le gusta presionar, a lo que le gusta, que metan, todo eso, y eso es bueno. ¿Confían muchísimo ustedes en Guillermo Armado? Sí, sí, confiamos mucho, a veces también un poquito cargoso, pero no... ¿En qué sentido? En nada, que cuando estamos jugando te dice, a ver, acá ni sé qué, a ver si a uno también lo pone así, pero no pasa nada, así es él, y bueno, hay que entendernos. ¿Vive muy apasionado a los partidos, en los entrenamientos es igual? Sí, sí, en los entrenamientos, en los partidos es igual, pero bueno, ya son características de él, y hay que asimilarlas, ¿no? Sí, la relación con la dirigencia, ¿cómo es con ustedes bastante cordial, o en definitiva simplemente es una relación distanciada, dirigente, jugador, o tienen cierta amistad? No, sí, sí, es bien cordial, yo creo que para que un equipo esté compacto tiene que ser una familia de los dirigentes, siempre tienen que estar unidos, y no, así hemos perdido, ellos también han bajado a apoyar al grupo, y eso es bueno. ¿Todavía no hay algún partido que algún dirigente haya bajado y les haya dicho por esto, por qué perdieron, o denme respuesta, o que haya mostrado su enojo por alguna derrota? No, 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 hasta ahorita no ha habido ningún dirigente que haya hecho eso, más que todo, siempre han bajado y nos han apoyado, nos han subido el ánimo, que es algo interesante para nosotros. El respaldo de José Francisco Ceballos y todo, su culpa de Alfaro Moreno, que generalmente también está siempre con ustedes, ¿y Nico Asensio sigue ahí trabajando con ustedes? Sí, sí, el Nico siempre está ahí con nosotros, Alfaro también siempre va a los entrenamientos, va a los partidos, y es importante que haya alguien más que sea de la dirigencia ahí viendo. La labor de Montanero, es coordinador deportivo, también es muy cercano a ustedes. Sí, sí, también Jimmy siempre va a donde estamos nosotros, a los entrenamientos, va a los partidos, siempre habla con nosotros y también, o sea, es bueno escuchar también consejos de los mayores también. Dejamos el tema Barcelona, por un momento, porque vamos a terminar obviamente con este presente grandioso que tiene este conjunto del astillero, está primero en la tabla, ayer ganaron, ya dependen de sí mismos, pero nos enfocamos un poquito en la vida de Guachito Vera, un jugador que es oriundo de Naranjal, de Naranjal y de una localidad que está muy cercana a la cabecera cantonal que es Puerto Inca. ¿Cómo nos puede contar en resumidas cuentas su niñez ahí en ese lindo cantón de la provincia del Guayas? No, en principio yo vivía en un pueblito más atrás de Puerto Inca que se llama El Ciruelo, de ahí empecé con mis padres que es una canchita de tierra, a jugar ahí con mis amigos, con los mayores. Hay muchos recuerdos míos que jugaban en la tierra, pasaban un hueco, pero no, son cosas muy lindas que uno recuerda, pero bueno, ya estaba acá, ahora que salía acá a Puerto Inca a vivir, ya era otra cosa, era una cancha de cemento, salía con mis compañeros, me iba a pescar, algo muy importante que también me gusta a mí, me desestresa, y nada, ahí dándole. Precisamente el hobby es pescar, ¿no? Siempre va ahí por ahí a los ríos de Puerto Inca. Sí, sí, cada que se puede, me sé ir con mis primos, ahora con mi cuñado que le gusta también, y le ha acogido la pescadera, pero bueno, ahí, aunque sea para desestresarse, porque casi no como mucho pescado, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué dice la familia, qué dice las amistades, la gente que lo vio crecer desde muy chiquito, que lo vio nacer en su tierra? ¿Qué dicen? Seguramente estarán muy ilusionados con este presente suyo. Sí, sí, siempre mi hermano, mis padres, mis hermanos, siempre me llaman, me escriben, que están orgullosos, que sigan adelante, que Dios me va a bendecir, y así mismo mis amigos desde pequeños que he tenido, que sigan así, que Dios me va a bendecir, que no desmayes, que sigan adelante. ¿Y Naranjal, en la cabecera cantonal, por allá estudió o estudió en Puerto Inca? No, yo estudié en Puerto Inca, estudié ahí en Puerto Inca, en una escuelita ahí en Puerto Obador. Nada, también me trae muchos recuerdos mi escuela. En Puerto Obador, por allá era mi abuela, siempre le he escuchado que decía por allá, porque yo también soy de Naranjal, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Luego de esta niñez en Puerto Inca, ya su paso a Barcelona, este presente, en cinco años, huachito, ¿cómo se ve? No, este, yo no sé, yo sé, este, creo que es de a poco todo, ¿no? Este, yo primero tengo que enfocarme aquí en mi equipo, que, o sea, este, mi sueño es quedar campeón con Barcelona, y ahora es primeramente ganar la etapa y después, Dios quiera, este, él me abrirá puertas y él sabrá donde me lleven. ¿Cuál es la ilusión? Obviamente ya lo dijo salir, salir campeón con Barcelona, pero si yo le pongo a escoger, porque seguramente querrá jugar en el exterior, ¿no? Sí, sí, este, es un, sería un gusto irme a otro país a jugar. ¿Cuál sería, si yo le pongo a escoger, América, Liga Brasileña, Argentina, Mexicana, o prefiere dar primero el gran salto a Europa? No, no, sería yo, o sea, pienso que, que todo jugador más está enfocado en ir a México, que es un buen mercado, este, y no, si Dios lo permite y no pasa nada, en, este, me aburrí la puerta y allá estaremos. ¿No le ha llegado por ahí alguna notificación al Facebook que tiene algún llamado desde México? No, no, no me ha llegado nada, este, casi no, no me meto mucho en Facebook y nada, este, más estoy tranquilo acá en, en concentrado en mi equipo. Seguramente si sigue como hasta ahora, a final de año, no, no le queda ninguna duda que va a recibir alguna llamada desde México, desde Argentina, desde cualquier parte del exterior, o quizás de otro equipo, ¿no? Usted se queda aquí en Barcelona por lo menos, ¿contrato por cuántos años tiene? No, acá tengo por tres años en Barcelona. Filmaste hace poco, ¿no? Esperemos, estaremos pendientes de que si se le presenta alguna oferta a Guachito, o en definitiva continúa, porque el próximo año, si es que se gana, se gana esta primera etapa, hay Copa Libertadores. Sí, sí, igual ahí, este, estaría hablando con mi empresario, ¿no? Este, para ver qué, qué, o sea, qué tomaríamos, ¿no? Pero igual, este, sería bueno, este, saber que, que me quieren otros equipos, y, y nada, ahora estoy tranquilo acá con mi equipo, tranquilo, estar totalmente, este, metido acá, ¿no? Esta renovación, Guachito, se, se trabó por momentos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Sí, sí, estaba un poco trabado, era el tema sueldo, pero bueno, este, igual yo quería quedarme acá porque es mi casa, yo salí de acá, y, nada, este, gracias a Dios se dieron. Aprovecharon, y miren que ahora usted le está dando más réditos a este Barcelona. Sí, sí, yo estaba confiado, yo tenía totalmente una seguridad grande que yo iba a salir de acá, este, este, no sé por qué, pero bueno, este, yo estaba, este, ciego acá en Barcelona, me quería quedar, mi empresario también me decía que me quede, que me quede, y bueno, se dio acá las cosas. Ha llegado Marcos Jaicedos, ¿cómo ve esto? Salió Penilla, hemos hablado nosotros, y es ya un tema a nivel nacional, porque Barcelona abarca esto, de que no se ha sentido la ausencia de Cristian Penilla, ¿no? Porque Guacho Vera, por esa banda izquierda, ha demostrado más de lo que se esperaba, quizás porque, por donde mejor, por lo menos que yo lo veía, era por el centro, ¿no? Ahora ha llegado Marcos Jaicedos, ¿siente que ahí hay competencia, o tiene mucha confianza, o el entrenador le ha demostrado la confianza de que seguirá en ese puesto? Sí, sí, este, la salida de Cristian, o sea, todos sabemos que Cristian es un buen jugador, este, ahora la llegada de Marcos, también sabemos que es un buen jugador, este, estoy consciente de eso, y nada, si es de pelear un puesto, yo lo he peleado, como siempre lo he hecho, este, con la tranquilidad, este, con el buen compañerismo, ¿no? Y si nos toca jugar a uno o los dos, bienvenido sea, este, los dos vamos a hacer, este, lo mejor para el equipo. Almada no le ha dicho nada sobre este tema. No, no, no hemos hablado con el profe, este, yo creo que si él tomara su decisión, este, yo creo que él hablará con nosotros. Puede jugar, eh, junto a Díaz, eh, muy aparte, obviamente, de, de, de Marcos Caicedo, en este caso, como extremo por izquierda, pero usted podría jugar también, este, junto a Díaz. ¿Ha jugado de centro delantero, Guachito? Sí, sí he jugado, en reserva siempre he jugado de nueve, el profe Robato también conocido, está con el profe Israel Ahora, este, siempre me hacía jugar ahí arriba, Sí, también he jugado. ¿Qué tal se siente ahí como centro delantero? Sí, sí me siento confiado también, porque, o sea, tampoco porque por la talla no me da mucho, pero bueno, este, siempre he hecho goles ahí. ¿Qué tal el acoplamiento con Díaz, no? Porque se hablaba de que Guachito era el reemplazante de Díaz dentro de este Barcelona, pero, eh, ¿qué tal ese acoplamiento? Porque ahora está Díaz en el centro y está Guachito por la izquierda. ¿Ha sido fácil porque Díaz, por ahí dicen, no, que los jugadores que saben tratar bien a la pelota, los jugadores cracks, se entienden uno entre otros, no. ¿Ha sido fácil ese acoplamiento? Y no solo con Díaz, sino también con Estería y Alves, en este caso, esos cuatro jugadores ofensivos. Sí, se hace fácil jugar así cuando es jugador de buen pie. Este, Matías es otro también que, que se entiende mucho el juego con él porque sabe jugar con la pelota. Este, y con Díaz también porque es un excelente jugador. Este, uno como joven, este, tiene que aprender muchas cosas de ellos. Este, nada, yo aprendo cada día más de él, de Matías, de Alves. O sea, siempre trato de aprender cosas de los grandes, ¿no? Y, bueno, a seguir aprendiendo cosas de ellos. Precisamente de Matías, justamente también vuelvo al tema del clásico del astillero. Ahí fue donde volvió Matías, ¿no? En ese 5 a 0, yo ayer remarcaba que Matías significa muchísimo dentro de este equipo y que también marcó un antes y un después para el presente de este Barcelona, ¿no? ¿Qué tan significativo para el grupo, para el equipo, para ustedes como jugadores jóvenes, para jugadores que quizás tienen un poco más de experiencia, tiene Matías Oyola como gran referente dentro de este Barcelona? Referente dentro de la cancha y referente también por la hinchada. ¿Por qué es uno de los más queridos? Este, no, yo creo que Matías es un, es el pilar fundamental en medio. Este, es el que te, que te alienta, el que en el camerino te habla, que te, que te grita, que, pero te grita con, con voz de aliento que, que, que hay que meter, que hay que ganar. Así, este, yo creo que Matías es un, un referente del club y para nosotros es grato, este, tener un jugador como él, ¿no? ¿Le ilusiona hacer una carrera como Matías Oyola dentro del Barcelona? Sí, sí, sería muy bueno. Este, sabemos que, que Matías es muy querido acá en Barcelona y este, fuera bueno que, que uno también llegue a ser como él. Por ahí, leía que lo comparaba con Pepín Gavica. ¿Lo vio jugar por ahí a usted a Gavica? No, la verdad no lo vi jugar a Pepín. Lo vi a, a Nico lo vi jugar, pero a Pepín no. Se, se, se ubica más o menos, usted se visiona como Nico, ¿o no? La verdad no, no, no. No, el Nico era más, no, más, más, sí. Este, no, 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 no me califico todavía con, 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 con un jugador, yo. Con ninguno de Barcelona. ¿Y del exterior por ahí, alguno que, que tenga como que, eh, admiración? Porque usted ha visto mucho fútbol, ¿no? Ha jugado mucho P, ha jugado mucho Playstation, seguramente tendrá algún referente internacional. Sí, a mí siempre me ha gustado como juega Andrés Iniesta, siempre, siempre lo he visto, aunque soy hincha del Real Madrid, pero bueno, siempre lo he visto Andrés Iniesta, como juega, es un, 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 un gran jugador. Cerebral. Cerebral, sí, es. Y así, así, nosotros lo, lo teníamos, ¿no? Como, como, como por el centro, pero ahora, por la banda, así deshace. Ayer, Guachito, realmente, por momentos, no le daba, ni siquiera, espacio para que el marcador, eh, se la toque, no. Guachito, ya ahora sí, para finalizar, mensaje para su pueblo, para Naranjal, para toda la gente que lo sigue, todo, todo, partido a partido, que lo sigue todos los días, obviamente, con las novedades del entrenamiento de Barcelona, eh, un mensaje de agradecimiento, seguramente, eh, por el respaldo a mucha gente, que, por lo menos en redes sociales, se manifiesta muchísimo, y también ya, eh, el, el mensaje final, eh, para los hincha barcelonistas en general, que está muy ilusionado con lo que ha demostrado Guachito Vera, y en general también con lo del equipo. No, este, 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 mandarle un saludo, primeramente, a mis padres, que están lejos ahora, eh, a mis hermanos, a mis amigos, este, que siempre, siempre me escriben, y bueno, nos agradeció con ellos por el apoyo que siempre me han estado dando, y enviarles un fuerte abrazo a ellos, y a los hinchas, ¿no? Este, decirles que, que gracias por apoyar al equipo, este, nosotros hacemos lo que podemos, estamos acá en, en el terreno de juego, y Dios quiera, este, podamos ganar la etapa, y, y celebrar junto a ellos. El domingo, ojalá estemos todos celebrando en el Estadio Monumental, eh, partido complicado ante el Nacional, que, ojalá, en principio, también, este domingo, eh, en Puerto Viejo, se puedan conseguir esos tres puntos, y ya, ir con un poquito más de, de aire al último partido de esta primera etapa. Entonces, nos despedimos, ha sido una entrevista bastante esperada, porque creo yo que bastante fructífera, porque hemos conversado por un tramo bastante largo con Washington Vera, el jugador, eh, que ha demostrado, eh, lo que quizás en su momento, eh, no se tenía previsto de él, ha demostrado, eh, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, ser un jugador con muchísimo potencial. Así que estaremos nosotros con, en otra oportunidad, quizás con otro jugador, pero aquí hemos escuchado todo lo que queríamos saber, quizás un poquito más, de Washington Vera, el titán amarillo, como lo denominamos. Así que será hasta la próxima oportunidad.